Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita con su familia, ¿cierto? Cuidándose. Yo aquí trabajando para ustedes. Les he preparado una lección muy entretenida sobre, a ver, ¿qué creen ustedes? Sobre algo, sobre las figuras geométricas. Muy bien. Lo que vamos a hacer entonces es tener mucha atención, como siempre, ¿se acuerdan? Para poder comenzar a trabajar, ¿ya? Aquí está nuestra presentación. Muy bien. Nuestro curso, ¿cierto? Vamos viendo. Este niño está pensando en números y también en figuras. Ya, nuestro objetivo de hoy va a ser pensar en matemáticas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pensar en figuras que usamos para matemáticas. Figuras que usamos en todos lados. Figuras que encontramos en muchas partes. Cada vez que ustedes ven algo, van a ver que tiene forma de una figura que ahora van a conocer. ¿Ya? Vamos allá. Bien. ¿En qué estará pensando esta niñita? Esta niñita está pensando en objetos. Y cada objeto tiene una forma. La cajita de cereal, las ruedas de bicicleta, la casita, ¿cierto? El techo de la casa. Ella está pensando igual como piensan ustedes. Yo sé que ustedes piensan mucho porque son muy inteligentes. Por eso, yo hoy día les voy a enseñar las figuras geométricas. Vamos a recordar un poco que ya conocíamos el círculo, ¿cierto? Que es una figura geométrica. Conocíamos el cuadrado. Y vamos a conocer ahora el triángulo. Esas son las figuras geométricas que vamos a conocer hoy día, que vamos a recordar y a conocer, ¿cierto? En esta clase. Así que tienen que poner mucha atención. Miren estas figuras. Aquí también tenemos lo mismo que yo les decía. Tenemos un círculo representado por el cojín, ¿cierto? De carita feliz. Tenemos un cuadrado representado por un cuadro, por un espejo. Y tenemos un triángulo representado por un reloj, ¿cierto? Si ustedes miran en su casa, seguramente van a encontrar muchas cosas que tienen esa forma. Cuando terminemos la lección, se van a poner a mirar alrededor de todo lo que ustedes tienen, en la casita, y van a ver que hay muchas cosas con formas de figuras geométricas. ¿Ya? Vamos allá entonces. Veamos. Este es el círculo. El payaso Pimplín nos va a ayudar en la lección de hoy. El payaso Pimplín es un payaso que le enseña a todos los niños, que hace las clases más divertidas. Y hoy nos está presentando el círculo. ¿Ya? La maestra nos va a contar que hay cosas circulares. Hay muchas cosas circulares. Por ejemplo, la rueda de un auto. Miren. Tiene forma de círculo. Es una figura circular. La rueda es circular. ¿Ya? ¿Cómo son estos objetos que yo les voy a mostrar ahora? La mesa es circular. ¿Cómo son la manzana, el durano y esa paleta de dulce? También son circulares. ¿Cómo es la pelota? La pelota es circular. ¿Cómo es el sticker de Disney? El sticker es circular. ¿Cierto? ¿Y cómo es ese reloj? También es un reloj circular. Porque tiene forma de círculo. Vamos a la próxima. Este es el cuadrado. El payaso Pimplín nos muestra el cuadrado. Miren cómo es el cuadrado. ¿Ya? Tiene características especiales. Miren el cuadrado. Vamos a dibujar. El cuadrado tiene cuatro lados. El lado uno, el lado dos, en azul. El lado tres. Y finalmente el lado cuatro. Tiene cuatro lados. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? Tiene uno, dos, tres, cuatro. Y son todos iguales. Y además, tienen las puntitas. Todas las puntitas tienen vértices. Cada puntita es un vértice. Tiene dos vértices, tres vértices, cuatro vértices. Entonces, el cuadrado, ¿cuántos lados tiene? Tiene cuatro lados, que son iguales. Y en cada puntita es un vértice. Entonces, hay cuatro vértices. Esas pelotitas rojas que yo les puse ahí, se llaman vértices. Muy bien. Miren, el cuadrado. ¿Qué cosas encontramos con forma de cuadrado? Por ejemplo, ese regalo. ¿Cierto? El regalo tiene forma de cuadrado. Es cuadrado. Muy bien. Ahí tenemos el cuadrado de color amarillo. Y yo les voy a mostrar objetos. ¿Ya? ¿Cómo son estos objetos? ¿Cómo es el cuadro? Cuadrado. ¿Cómo es el cojín? Cuadrado. ¿Cómo es la silla? El cojín de la silla, de ese piso. Es cuadrado. ¿Cómo es ese juguete? También es cuadrado. ¿Cierto? Seguramente ustedes tienen alguno en su casa. Muy bien. Y ahora vamos a conocer este nuevo amigo. El payaso Plim Plim lo trae. Que es el triángulo. El triángulo es una nueva figura geométrica que tiene... ¿Cuántos lados? El triángulo tiene un lado, tiene un lado, tiene dos lados y tiene tres lados. Y también en las puntitas tiene vértices. Miren. Tiene un vértice, tiene dos y tiene tres. Entonces el triángulo es una figura geométrica con tres lados y con tres vértices. Vamos a ver. Este triángulo tiene un amigo parecido. Miren. ¿Cómo es el gorro de cumpleaños? Es triangular. ¿Cierto? ¿Cómo son estos objetos que van a aparecer? Ese trozo de queso, ¿qué forma tiene? Es un trozo de queso triangular. ¿Cómo es el helado? Son dos helados en realidad. ¿Cómo son esos helados? Son triangulares. ¿Cómo es ese trozo de sandía? Ah, qué rica la sandía. También es triangular. Muy bien. Ahora, el payaso Plim Plim nos va a invitar a descubrir figuras. Son adivinanzas. Cuando nosotros descubrimos cosas, estamos adivinando. ¿Cierto? Veamos. ¿Cuál de esos objetos es circular? ¿La pelota, la zanahoria o el cubo o el juguete? ¿Cierto? ¿Cuál será? ¿Cuál quieren ustedes? La pelota. Muy bien. La pelota es circular. Muy bien. Excelente. Vamos a la próxima. ¿Cuál objeto es cuadrado? El macetero. El sándwich. Qué rico ese sándwich. O el cuadro. ¿Cuál será? ¿Cuál creen ustedes? El cuadro, ¿cierto? La pintura. Muy bien. Eso es cuadrado. Tiene cuatro lados iguales y cuatro vértices. Vamos a la próxima. ¿Cuál objeto es triangular? ¿Cuál será el envase de cola fría? ¿El juguete o la banderilla? ¿El banderín? ¿Cuál será? Veamos. Bien. Muy bien. El banderín. ¿Cierto? Muy bien. Ustedes adivinaron. Muy bien. Bien. Ahora, ¿cuál tiene, cuál es circular? ¿Cuál de todos estos objetos? ¿Cuál será? ¿Cuál tiene forma circular? La mesa tenía forma circular. Muy bien. Miren ahora. De estos tres objetos. El cojín, el gorrito de cumpleaños o el cuadro. ¿Cuál objeto es cuadrado? Veamos. ¿Cuál será? Muy bien. El marco de fotos es cuadrado. De estos tres objetos. El tomate, la regla o la ventana. ¿Cuál es triangular? ¿Cuál será? Muy bien. ¿Cierto? La regla es triangular. Perfecto. Miren ahora. Está el planeta Tierra donde nosotros vivimos. Está un candado y hay un espejo. Un espejo especial. Tiene una forma especial. ¿Cuál objeto es circular? Circular. ¿Cuál será? ¿Cuál objeto es circular? Muy bien. ¿Cómo se llama eso? Se llama planeta. El planeta Tierra es circular. Es como una pelotita. Se parece. Tiene la forma de un círculo. Perfecto, chiquillos. Muy bien. Ahora vamos a seguir ejercitando. Vamos a ir. Ustedes escuchan la pregunta y responden. ¿Cómo es la pelota? La pelota es circular. ¿Cierto? ¿Cómo es la caja? La caja es cuadrada. Muy bien. ¿Cómo es la sandía? La sandía es triangular. Ahora, ¿cómo es el reloj? El reloj es circular. ¿Cómo es el cubo? El cubo es cuadrado. ¿Cómo es el trozo de queso? El trozo de queso es triangular. Muy bien. ¿Pusieron mucha atención? Yo creo que sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos las figuras geométricas. ¿Y qué figuras geométricas aprendimos? El círculo, el cuadrado y el triángulo. Muy bien. Miren cómo se van esas figuras geométricas volando. ¿Qué quiere decirles el payaso Plin Plin? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¡Felicitaciones! Muy bien. El payaso Plin Plin lo felicita porque ustedes han estado muy atentos. ¿Cierto? Han estado tan atentos que el payaso Plin Plin le mandó un sol de felicitaciones. Yo también les envío un sol de felicitaciones. Les envío un abracito de oso. Y espero que vean el video, que hagan las tareitas, porque a mí me encanta que ustedes aprendan todo lo que yo les mando. Los quiero mucho. Un besito. Y nos vemos entonces. ¿Cuándo nos vemos? Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Los quiero. A toda su familia. Chao, chao. Chao.